Miren señores, ayer el combinado de los leones llegaba al estadio Cibao. Los leones sin dudas han sido de los equipos más calientes en el último mes. Para dar un dato específico, el conjunto rojo, Rafael Félix, tuvo el segundo mejor récord en todo el mes de noviembre en la pelota invernal dominicana. Tuvo récord de 12 y 10, solamente superado por el 14 y 8 de quién? Del conjunto de las estrellas orientales. Pero aquí no es que solamente el escogido ganó, que ganó 7 a 2. A esta hora del día eso todo el mundo lo sabe, eso no es nuevo. El tema es que hay cosas que resaltar de ese partido, no solamente de cara a la clasificación, sino de cara a la historia de la pelota invernal y o del equipo del escogido en términos específicos. Por ejemplo, Framil Reyes está a punto, señores, de realizar algo que no sucede con el conjunto rojo desde hace 20 años. Y eso de Framil, soy igualito eso después, Rafa. Y eso de Framil es tan interesante. Oigan por qué lo de Framil es tan interesante. Framil ayer conectó su cuadrangular número 8. ¿Ustedes saben cuántos cuadrangulares totales tiene el equipo de los gigantes? Abrazo, Seba. 9. Guárdese dato ahí. El último León, el último jugador de los Leones que disparó al menos 10 cuadrangulares, que de chusa de paso fueron 10, Flap, fue Rubén Mateo, el San Cristóbalense, en el 2002. O sea que eso hace 20 años. Usted dirá, ¿y dónde tú quieres llegar? Claro, Framil Reyes llegó a la temporada regular de la pelota invernal dominicana, totalizando me parece que cuatro cuadrangulares en su carrera. Sin embargo, solamente este año tiene ocho. Tú dirás, pero aterrízame, Manuel, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Vamos a sacarle la parte relativa a la actuación de Framil Reyes. ¿Cuál es uno de los estadios donde más honrones históricamente se han conectado? ¿Cuál es? El Julián Javier. De San Francisco. Donde empezó su carrera el líder de cuadrangulares de la historia, que yo estoy totalmente seguro. No tengo pruebas, pongo una suposición, pero tengo muy pocas dudas de que si Juan Francisco se hubiese mantenido toda su carrera como un jugador de los gigantes, tuviese más de 100 cuadrangulares en regular. Porque si usted suma todas las etapas, tiene más de 100. Pero más de 100 cuadrangulares en regular. Pero está bien, es otro tema. ¿Cuál es el estadio más difícil para conectar cuadrangulares de la pelota invernal dominicana? ¿Cuál es el Rafael Félix? El estadio Quisqueya. Porque es el más grande y por sus dimensiones. Y usted dirá, pero Manuel, ¿y es que tú no me vas a aterrizar? Pero se lo estoy diciendo. Que un jugador que la mitad de sus partidos son en el estadio Quisqueya, el estadio más difícil, el estadio más grande, menos amigable para batear cuadrangulares, ese solo jugador está casi aventajando o casi igualando la producción completa de un equipo como los gigantes que juega la mitad de sus partidos en el estadio que más cuadrangulares se conecta. Ustedes están escuchando eso, señores. Ustedes están escuchando esa locura. Pero les voy a dar otro dato. Si usted agarra y suma los cuadrangulares de Junior Lake que tiene cuatro, de Junior Caminero que tiene cuatro que ya se fue ayer, y los ocho de Franmil, ¿cuántos son? Suman 16. Esos 16 cuadrangulares son más que los 15 que han conectado, las estrellas y los toros. Y esa cifra de 16 es más alta que los 12 cuadrangulares que ha conectado el conjunto azul en el año completo. Ustedes están escuchando. O sea, estamos hablando que los Leones tienen un jugador que casi iguala a dos equipos completos en cuestión de cuadrangular. Y ese jugador juega la mitad de sus partidos en el estadio más difícil de conectar cuadrangular. Y eso está pasando. Oye, de veras, saca ese comentario. Y eso está pasando. Atención, Yone. Y eso está pasando frente a nuestros ojos con Franmil Reyes. Frente a nuestros ojos. Que hace un par de semanas, hace una semana, cuando tú hablabas de MVP, ¿en quién tú pensabas? En Mel Rojas, con su razón. Pero ahora el cuento ha cambiado. Ha cambiado. No porque Mel Rojas no sea candidato. Ojo al dato. Mel Rojas se ha ganado. Tres jugadores de la semana de manera consecutiva. No es eso. Es que ahora, el que te diga que Franmil tiene datos que exhibir. Y que sobre todo, la actuación individual de Franmil Reyes se ha extrapolado a dónde? Al colectivo. Que mucha gente asocia eso con qué? Con la palabra subjetiva, que es valía. Oigan todo lo interesante que estoy comentando sobre un solo jugador. Y eso está sucediendo. ¿Saben dónde? Frente a nuestros ojos. La mole, Franmil Reyes, que a mí nunca se me olvida. Un comentario que me hizo el colega y buen amigo Romeo González. Sí, porque hay que dar los créditos. Romeo me dijo a mí, y luego vi la entrevista. Óyeme, Manuel, le hice una entrevista. Bueno, él no me lo dijo, no. Él lo estaba editando al lado mío. Oye, cómo fue? Él estaba editando esa entrevista al lado mío en el CEP de Telemico Internacional, que nos tocó el día inaugural. Licei creo que fue contra los Leones que jugó ese primer día en el Quisqueya. Y él editándola me dice, oye lo que dice Franmil, Manuel, que él está en su mejor forma física, que él llegó un momento que le costaba llegar a segunda desde el home plate, que no podía jugar defensa. Que no podía jugar defensa y hasta por la cabeza le pasó hasta quitarse del juego. Oigan el nivel de frustración que tenía Franmil por un tema de que no se sentía 100% físicamente. Y decía a Romeo que él le confesaba para Diario Libre que él estaba quizás en su mejor forma física de su carrera. ¿Y qué ha pasado? Miren los resultados. Crédito a Romeo por esa muy buena entrevista que le hizo a Franmil antes de iniciar el torneo. ¿Qué ha pasado? Mírenlo ahí. El tipo está, como su apodo, como una mole. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado?